Encontré una sonrisa que ilumina más que el sol y que me baña el alma La inocencia de una niña que a mi vida devolvió la calma Casi sin querer yo me enamoré Fue capaz de hacer sentir en mi cuerpo lo que no sentí hace mucho tiempo atrás A vivir cada momento y olvidarme de pretextos para amar Con su dulce miel me hizo enloquecer Ella es mi destino, mi mejor camino La luz que me guía cuando mi alma está perdida Ella enciende todo y me hace a su amor como a cada día Pues ella es solamente mía Encontré una sonrisa que ilumina más que el sol y que me baña el alma La inocencia de una niña que a mi vida devolvió la calma Casi sin querer yo me enamoré Fue capaz de hacer sentir en mi cuerpo lo que no sentí hace mucho tiempo atrás A vivir cada momento y olvidarme de pretextos para amar Con su dulce miel me hizo enloquecer Ella es mi destino, mi mejor camino La luz que me guía cuando mi alma está perdida Ella enciende todo y me hace a su modo Amo cada día Pues ella es solamente mía Música 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 Música